Con amor, cariño y respeto Para todos grandes amigos De parte de los hermanos SESBES Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Me inventará algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy, por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Para nuestra querida Laurita Sankis Jessica y Vanessa con mucho cariño Agradecimiento del Orquestra Internacional Hermanos SESBES Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Como me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto